Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Espacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Espacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Espacio Ella sin miedo lo hacía, en mi cama la veía Jugando y no me decía que no pa' na' na' Siempre que yo le pedía, a veces que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía Y resulto siendo la verdad Suavecito a mi manera dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos, nos perdíamos Cero presión llamaba si repetíamos Delante de la gente no nos conocíamos Pero en secreto nos comíamos Espacio, volvemos por el espacio Lleguemos a donde sabemos tú y yo Donde tú me dices bajito al oído Espacio Siempre te daba tu espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en tu oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Despacio Como chocan las horas en la orilla cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas que dejen tu piel Yeah Ay, es que un deseo como el de nosotros ya no volverá a nacer Recuerdo que ella pelea en el sofá de tu casa No, no estoy tan especial que me llama hasta la NASA Pa' preguntarme cómo hacía pa' bajarte las estrellas todos los días Así que tú tranquila Que yo te lo voy a hacer Como me lo pidas Despacio, bebé París en Roma O si quieres Londres Te lo haré Despacio, bebé Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Yo me tomaré mi tiempo Mar lento Me disfrutaré el momento Eh No hace falta, no te miento Y las palabras siempre se las llevo el viento Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento Y ya tienes a otra veces lo lamento Y pensando te intento esconder lo que siento Tus fotos me tienen enloqueciendo Despacio Lo que tú necesitas es una noche de pasión Que sin volarte hagan llegar al espacio Que nadie sepa de lo que pasó Yo al oído le dije, tú las voces eliges Yo sé que los órganos conmigo no los finges Ya no nos vemos tanto, ahora mi horario complige Pero me estás tentando pa' juntarnos el fin de JUEGO Me gritaba despacio Cuando me da me lleva al espacio Estoy demasiado buena sin necesidad en gimnasio Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio Si así hacerlo contigo lento es una manía Pa' si me estoy pasando baby mala mía Que no paro de pensar en cómo me comía No se me olvida cuando me decía tú eres mi ama Con nosotros dos no hay forma Pa' hacer el amor no hay normas Lo de nosotros ya no es normal Porque ninguno se conforma, yeah Con nosotros dos no hay forma Pa' hacer el amor no hay normas Esto que siento ya no es normal Lo que siento por ti no se conforma, yeah Despacio Siempre me daba mi espacio Cosas que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosas que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Dímelo Nati Manuel tu beso Nati na, Nati na Pina Records Nambukis Mike Towers baby